Buenas a todos, aquí Riven en la Cueva del Terror Abenofi saluda Abenofi saludó de una manera muy gai, porque lo es Y ahora vamos a... Gai, guapo ¿Qué? Hola, no tiene NET Se llama sin nombre De momento, es demasiado joven ¡Woohoo! Vamos adelante ¡Dame móvil, dame móvil! ¡Dámelo, dámelo! ¡No! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No, no quiero que me vean a mí! ¡Yo soy anónimo! ¡Yo solo soy algo como el token! Si no, chicos y chicas Indefinidos y monos inteligentes Que vean este vídeo desde un laboratorio Eh... No salgo No sé lo que dice esto ¡Woohoo! ¡Qué miedo me da esto! ¡Dios mío! ¡Epilepsia! ¡Epilepsia! ¡Ey! Esto no está tan mal ¡Hace frío! ¡Que guachis! ¡Que guachis! ¡Que guachis! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Que el cabrón al cabrón! ¡Es malísimo este tío! ¡Mátale tío! ¡Mátale! ¡Me cae muy mal! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Una luz en el final del túnel tío! ¡Cómo hola! ¡Hola, pero... ¡Hola, luz! ¡No me mates! ¡Woohoo! ¡Bueno! ¿Dónde está esta madre? ¡¿Qué coño es esto?! ¡Ey! ¡Una... ¡Buah! ¡Woohoo! ¡It's shooting lasers at me! ¡It's shooting fucking lasers! ¡I have an office men! ¡What the fuck! ¡Araña! ¡Arañas del Minecraft! ¡Arañas azules que me envenenan! ¡Qué demonios es eso! ¡Chicos! ¡Qué demonios es eso! ¡Woohoo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola chica! ¡Eres muy guapa tío! ¡Más lupes al final del túnel! ¡Qué demonios es eso tío! ¡Eres muy feo! ¡Ay! ¡Oye! ¡No se me ha pasado muy mal aquí dentro! ¡Hace mucho miedo! ¡Tengo miedo! ¡El techo está bajando! ¡Vamos a morir todos! ¡Tengo miedo! ¡Qué demonios es esto! ¡He muerto! ¡Ah no! ¡Estoy vivo aún! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Que me caía! ¡Ay! ¡Se han cortado de repente! ¡Ah! ¡Estoy bajando un ritmo! ¡Demasiado rápido! ¡Me voy a morir! ¡No quiero morir todo joven! ¡Aún tengo años! ¡Años de vida! ¡Un culo de una garbola! ¡Tengo años de vida! ¡Y miles de vídeos por subir! ¡Y un montón de fans del Minecraft! ¡Y tengo que completar el Spider Skyrim! ¡Y hay una tía fea que me quiere matar y comer! ¡Y comerme los sesos! ¡Que no puedo hacer más vídeos! ¡Y callarme para siempre! ¡Y hay gente delante de vosotros que me da mucho miedo! ¡Me mandan callar además! ¡No! ¡Es el carril 13! ¡Me da miedo! ¡Bueno! ¡Esto era todo, creo! Ahora pasó, pero morimos todos Venga, vamos subiendo un poquito de velocidad a verlo salir, abridme Como siempre, mirad mi canal, suscribiros y comentad. ¡Hasta la próxima!